A Seferino Reato, nuestro entrevistado, bueno, periodista, escritor, acaba de publicar un libro que es de un éxito extraordinario y que ha generado una polémica muy fuerte desde el punto de vista político. ¿Qué fue lo que más levantó Pulvareda del libro? ¿Qué fue el elemento que más generó discusiones en las redes, en los partidos políticos, en los medios? Y la aparición de Rodolfo Walsh. Claro. Aparición estelar porque es el gran periodista, el gran escritor, como todos sabemos, pero también era la persona clave del aparato de inteligencia. Y no era que estaban jugando al ajedrez o resolviendo adivinanzas, sino que estaban eligiendo blancos para la acción militar, porque Montoneros era un ejército, Montoneros. Y en el caso de la bomba en el comedor de la Policía Federal, él fue el autor intelectual, de eso no hay ninguna duda. Es increíble. Vos sabés que me había anotado como tema, incluso para incorporarla también a Débora, para debatir este tema. La primera pregunta que yo me hago, la primera pregunta, y no solo la hago para Rodolfo Walsh, la amplío a toda la historia política argentina y, si querés, de todos los países. Una persona que ha sido, a mi criterio, un buen periodista y un buen escritor, pero que ha sido un asesino y ha integrado una organización terrorista que utilizaba el asesinato como instrumento político, merece tener una placa, rendirle honores y un homenaje en una estación de subte, yo pregunto, a mí me hace ruido, a mí me hace ruido porque, bueno, en general, yo cuando mi hijo era chico o parientes, uno va en el subte o va en el colectivo y le va explicando por qué esa calle se llama así, por qué esa estación de subte se llama así, ¿qué le dirán los padres por qué se llama Rodolfo Walsh? Y es un tema polémico, en principio es polémico que hayan cambiado, porque en general los nombres de las estaciones de subte hacen referencia a la avenida o la calle que está arriba. Eso es así. Y acá lo han cambiado con el aval de todos en el 2003, incluso del PRO y demás, y es una polémica. Yo creo que, además, el tema es que está a 12 cuadras del comedor. Claro, claro. Claro, fue el lugar donde él fue emboscado, acribillado. Ahí estamos viendo, sí, sí, sí. Pero a mí me parece que sería mejor por ahí recordar a una de las víctimas del atentado, una señora que era civil, que no tenía nada que ver con nada, empleada de YPF que estaba comiendo accidentalmente ahí. Me parece que está en discusión. Después, todas las otras placas y los nombres de los barrios, yo digo, bueno, era un combatiente en una época, los 70, y a mí me interesan los contextos, no para justificar, sino para explicar. No era que él quería asesinar a alguien porque quería robarle algo, estaba loco, en fin, sino porque él creía que con la violencia se podía llegar al socialismo. Sí, sí, violencia partera de la historia. La partera de la historia. Era parte del maoísmo eso. Eso me parece importante para tener una idea de lo que era el personaje. Entonces, después que el barrio tal se llame Rodolfo Walsh, yo creo que está bien, yo no soy partidario de la cancelación, creo que hay que diferenciar lo que una persona es. Y él fue muchas cosas, y combatiente fue. Claro, porque si no sería también como caer en el error del kirchnerismo, que te censura los años montoneros para hacer de él un idealista. Y sería uno, haría al revés, o sea, pondría el enfoque en eso que correspondía a una opción política en los 70. Pero esa apertura también deberíamos aplicarla a toda la historia, porque si no... Y esto está fuera de discusión de lo que sean delitos, digamos, esto es un delito. Esto es un delito de lesa humanidad de aquí a la China. Sin duda. No hay nadie que te pueda decir nada, por eso hoy la sala que tiene la posibilidad de reabrir están en duda. Antes del libro, en febrero, principio de marzo, iban a fallar en contra de reabrir la posibilidad de investigar, ¿viste? Que hubo un pedido, hubo un salvado. Entonces, la primera jueza falló en contra, se el viene de cubriría. Pasó a la Cámara, iban a fallar en contra, ahora están reabriendo. Porque esto es un delito de lesa humanidad gritante. Pero sin duda, sin duda. Débora, ¿qué opinión tenés respecto de eso, digamos? Bueno, lo que pasa es que el tema de Rodolfo Walsh va en contra del discurso dominante, digamos. Hay un relato instalado. Entonces, ponerlo a Rodolfo Walsh como responsable de lo que pasó en Coordinación Federal, que lo explica muy bien Seferino en su libro, no es parte del discurso dominante. Entonces, ¿por qué no podría estar en una estación de suple? Lo que pasa es que, a mi modo de ver, coincido también con lo que dice Seferino respecto de tener cuidado con la teoría de la cancelación. Pero también todo debe darse en un contexto. Y no hay un contexto, o por lo menos en la Argentina no se ha dado el debate respecto de estas diferentes o diversas caras que ha tenido Rodolfo Walsh respecto de la historia de los 70, ¿no? Sí, yo creo que se podría solucionar y arreglar esto con un cartel explicativo. O sea, supongamos el nombre y explicando esto que estamos conversando nosotros, pero simplemente el nombre solo lo está elevando a la categoría de prócer. Lo está elevando, en general en las placas, en las calles, en los subteros. Son próceres, son gente que ha aportado a la vida de los argentinos. Entonces, supongamos que lo vamos a destacar por su actividad civil, para decirlo, pero su actividad militar debería ser aclara. Este señor que fue un escritor impresionante, este señor que hizo investigaciones periodísticas, además en los 70 integró la dirección de inteligencia de un grupo montonero que se levantó en armas contra la democracia, durante la democracia también ejercieron el terrorismo. Digamos, darle algún tipo de explicación, porque si no, insisto, para mí Rolfo Walsh no es un prócer. Para mí no es un prócer. Y no, prócer no es, es un gran escritor, pero es otra cosa. Yo estoy de acuerdo, para mí por eso es polémico el nombre en esa estación. Además es polémico porque Gabriela Cerruti, que era legisladora, la portavosa, era legisladora y ella propone el cambio del nombre en la ciudad. Y ella cuando celebra esta situación dice, esto es un premio a quienes lucharon contra la dictadura, cumpliendo en el rol del periodismo como tiene que hacer, no como los medios que no se atrevieron. Y ahí es mentira eso, porque ahí está el tema. ¿Te quieren vender que Walsh era periodista? Eh, había sido periodista, pero ahí no era periodista. Y además que luchaba por la democracia, la democracia ni siquiera estaba en el lenguaje de montoneros, era la partidocracia, la burocracia liberal. Por eso, si uno hace la apertura de tratar de entenderlo a Walsh, yo creo que hay que entenderlo. Sí. También, de la otra parte, tiene que haber una apertura de decir, che, no me vendan como periodista un tipo que era combatiente y que elegía a los blancos como los hermanos Born. Y cuando hagan un libro de Born, digan eso también, que lo interrogaba Born, por ejemplo, en cautiverio. No me manden, no me vendan otra cosa. ¿No es cierto? Todos. No, y además interrogándolo, todos y todes. Y todes. Es uno de los temas, ¿no? Es uno de los temas que me parece vale la pena debatirlos con toda franqueza y con libertad, y sin ocultar ninguna parte de la historia. A mí no se me caen los anillos por decir que para mí es uno de los grandes cuentistas argentinos. Incorporó al periodismo de investigación que también ejerce Seferino, entre otros colegas realmente buenísimos. Incorporó una cantidad de enseñanzas. Todo eso yo lo valoro. Ahora tiene que hacer cargo de lo que hizo en la historia también. Hay una enseñanza que podemos poner como periodista. Él decía que el periodista tiene que confiar en los hechos. Que los hechos siempre sobrepasan tus expectativas. Bueno, esto es hecho. Claro. En realidad lo que estamos haciendo es periodismo a lo Walsh. Qué lástima. Hubiese sido interesante debatirlo con él porque era una persona inteligente, formada, astuta, que venía de la derecha. También hay que decirlo, casi de la derecha gorila, ¿no? Vos lo has trabajado bien en el capítulo de Walsh. Pero digo, para los pibes que andan a lo mejor en la facultad de periodismo de una remera de Rolfo Walsh. Bueno, vamos a contar toda la historia. Venía casi de un grupo absolutamente gorila y antiperonista. Y casi nazi, digamos. Y casi nazi. Hermanófilo, financiado por la maja alemana. Exactamente, muy antisemita. Muy antisemita. Y cómo, viste, Alfredo, lo que ha pasado con los herederos de Walsh. Han desaparecido todos. Eran tan gritones, hablaban tanto, tenían sitios. Ahora nadie lo defiende. No está Cerruti, no está Bervisky, no hay nadie. Es impresionante. Qué caída esto de haberse hecho kirchnerista. Porque el periodista que se hace político, viste, después deja de ser periodista, ¿no? Hablando de periodismo, quiero cambiar absolutamente de tema. Estamos viviendo momentos muy especiales porque a 40 años, a 40 años de la guerra de Malvinas, me gustaría decir que el máximo héroe entre los soldados se llama Oscar.